¿Qué es el plan federal de vivienda? ¿Qué es la construcción? Bueno, acá había un padrón, pero para que se lo anote los compañeros le pedían 2.000, 3.000 y hasta 4.000 pesos. ¿Me entiendes? Y eso está aprobado porque hay compañeros que lo han denunciado. El pago de horas mínimas a todos los trabajadores de la construcción. Acá debe haber 12.000 afiliados. De los 12.000, 10.000 cobran horas mínimas. ¿Qué horas mínimas? Nos ponen 20, 30 horas por quincena en el recibo. ¿En qué nos perjudica? Nos perjudica en el aguinaldo, en las vacaciones. Y en el caso particular, como yo que tengo 60 años, que ya tendría que estar jubilado, no me puedo jubilar porque las horas son mínimas y la ANSEE no me acepta. Entonces, no tan solo lo estafan a los trabajadores, sino lo estafan a la ANSEE y lo estafan al Estado. Lo estafan a la FIP. Estafan a todo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hemos salido a la calle y ya la resolución está a donde la jueza le ordena a la UOCRA Nacional la intervención de la sesión al Tucumán. Bueno, estamos esperando que la UOCRA Nacional intervenga. Nosotros pensamos que el compañero Gerardo Martínez va a actuar a favor de los trabajadores. ¿Me entiendes? Ya hemos tenido alguna comunicación, no con el compañero Gerardo, sino con algunos compañeros de la Conducción Nacional. Y bueno, están evaluando y nosotros pensamos que en estos días se va a dar la intervención. Y queremos que pongan una persona que venga de Buenos Aires y se llame a elecciones. ¿Me entiendes? Y que podamos participar todos, porque si no va a ser lo mismo. Los que estamos despedidos no vamos a poder participar porque estos señores no nos dejan trabajar en ningún lado. ¿Me entiendes? Están denunciando también en la persecución también por parte de la Comisión Directiva. Sí, es una persecución gremial hacia los trabajadores. Eso está aprobado en el juicio. Eso lo hemos ganado también. ¿Me entiendes? No sé quién va a responder por eso, por todos estos años que nosotros nos venían persiguiendo en diferentes empresas. Pero yo particularmente no voy buscando un rédito económico, sino un rédito para todos los trabajadores de la provincia de Tucumán. Y que ya le pierdan el miedo. Ustedes, como podrán ver, es una muralla lo que tiene la UOCRA. ¿Por qué? ¿Qué le tienen miedo a los compañeros que vienen en bicicleta? ¿Que no le pueden dar la cara a los compañeros? Si han hecho un búnker para protegerse ellos. ¿De quién? De los trabajadores, porque la corrupción que hay. ¿De qué fecha es el juicio y cuál fue justamente el tribunal que los atendió? De la cuarta nominación laboral, el día 23 de octubre de este año, del 2015. ¿Me entiendes? Ha salido el fallo. Nosotros pensamos que ya la UOCRA nacional ya tiene que haberle llegado al oficio. Ellos ya lo tienen, acá ya lo tienen. Ellos ya saben que están todos idos. ¿Me entiendes? Pero bueno, nosotros salimos a la calle para también controlar que el delegado de la numeración que venga, ponga a la gente que tenga que poner. No que venga y ponga a cualquiera, que a lo mejor decinen ellos. Y no es así. Acá los trabajadores tienen que elegir la gente que lo dirige. ¡Suscríbete al canal!